Eran pocas las opciones para triunfar en la vida ¡Qué tristeza! Empecé como cualquiera con sueños de tener lujos y riquezas Batallando desde morro con las marcas que te deja la pobreza Tuve que salirle al toro demostrando mi valor y gran destreza No es fácil pa' mí decirlo, pero la perria macizo Eran muchos los problemas que me topen el camino No me cajo ni me aplomo, con orgullo se los digo Mi historia viene de rancho donde hay que cuidar la tierra y el ganado La máxima bendición son los viejos mis hijos y mis hermanos Pero esto no te alcanza pa' nivelar la balanza, es la neta Tuve que entrarle de lleno a los negocios pa' que se abrieran las puertas Mi vida cambió su rumbo, eso ya lo demostré Soy chaparro con agallas, tengo huevos pa'l poder La gente cuida mi espalda y a pulso me lo gané Hoy disfruto de la vida, cien por ciento la familia es lo primero Solo cuido al que me cuida, yo no compro amistades con mi dinero Me gustan las desveladas, la cerveza y la lavada sin excesos Pues tengo que estar pendiente a mi trabajo, de eso depende el progreso No presumo de grandezas, lo que tengo me ha costado Me da igual andar descalzo que traer un carro del año Si le atoras te lo apuesto en un volado No presumo de grandezas, lo que tengo me ha costado Con tu分as es impresionante, lo que tengo que estar ahí Gracias.